El señor presidente de Vox tiene la palabra el señor Contreras. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo represento al único grupo parlamentario que discrepa respecto al consenso general en torno a esta ley de cambio climático, en torno a la supuesta emergencia climática. A nosotros nos parece que el diseño energético que va a imponer de manera autoritaria, de manera acelerada, esta ley, un diseño energético basado primordialmente en energías renovables, va a causar un daño muy grave a la competitividad de la economía española. Nos parece que la supuesta emergencia climática es la nueva excusa para el intervencionismo clásico de la izquierda, para el dirigismo económico. Pensaba preguntarle si no considera que la competitividad de la economía española se va a ver gravemente afectada por esta transición acelerada, autoritaria, hacia las energías renovables. Usted, como exministro de Agricultura, sabe, por ejemplo, la importancia que tienen los combustibles fósiles en la maquinaria agrícola, el diésel, etc. La retirada del diésel que ordena esta ley, la retirada escalonada, no cree que va a dañar de manera importante a nuestra agricultura. Las energías renovables tienen dos deficiencias muy importantes, deficiencias estructurales. Una de ellas es la intermitencia, solo funcionan cuando el sol brilla o cuando el viento sopla y no está resuelto el problema de su almacenamiento. La segunda es su baja densidad energética, es decir, la cantidad de energía que se produce por unidad de combustible o por metro cuadrado de instalación. Es decir, necesitamos enormes extensiones de placas solares o de turbinas eólicas para conseguir la misma cantidad de energía que produce una pequeña central nuclear. Concretamente, se ha calculado que la energía solar es capaz de producir 50 vatios de electricidad por metro cuadrado, el gas natural 2.000 vatios por metro cuadrado, 40 veces más, y la energía nuclear 6.000 vatios por metro cuadrado de instalación, 100 veces más que las energías renovables. Esto significa que si, por ejemplo, en Estados Unidos se quisiera producir toda la energía del país con fuentes renovables, habría que ocupar entre un 25% y un 50% del territorio de Estados Unidos con placas solares o turbinas eólicas. Y se ha calculado que si se quisiera producir toda la energía que consume la humanidad con fuentes renovables, pues bien, habría que multiplicar entre 100 y 1.000, entre por 100 y por 1.000, la superficie dedicada a instalaciones energéticas. Entonces, históricamente, el progreso energético de la humanidad ha consistido en la transición desde combustibles menos densos energéticamente a combustibles más densos, más potentes. Es decir, el carbón era más denso energéticamente que la madera, el petróleo lo era más que el carbón, el uranio lo es más que el petróleo. Las energías renovables implican una regresión en este progreso energético de la humanidad, lo cual no significa que no puedan tener un papel, pero nosotros creemos que adjetivo, secundario, en nuestro mix energético. Nosotros creemos en un mix energético plural, pero no basado primordialmente en renovables, que es lo que busca esta ley. Además, tenemos un antecedente histórico reciente de un modelo energético muy parecido al que, al parecer, quiere imponer esta ley. Es el modelo alemán. Alemania, según cálculos de Bloomberg, habrá invertido para 2025 580.000 millones de euros en energías renovables. Los resultados son claramente decepcionantes. Es decir, el precio de la electricidad se ha incrementado en un 50% en 10 años. Es un 40% más alto que el promedio europeo. Señor Contreras, vaya finalizando, por favor. Termino el razonamiento muy rápidamente. Todo esto se hace en nombre de la ecología y, sin embargo, las emisiones alemanas de CO2 están entre las más altas de Europa. Son nada menos que de 560 gramos de CO2 por kilovatio hora. En cambio, en Francia, por ejemplo, son 10 veces menos. Son de 58 gramos por kilovatio hora. ¿Qué es lo que explica esto? Pues bien, el hecho de que Francia es el país nuclear por antonomasia. El 71% de su generación de electricidad se basa en la energía nuclear. En cambio, en Alemania, a medida que se ha desmantelado la energía nuclear, lo que se ha comprobado es que las energías renovables, por esos problemas de intermitencia que decíamos antes, no consiguen llenar el hueco de la energía nuclear. Por tanto, hay que volver a los combustibles fósiles. En Alemania se han vuelto a abrir centrales de carbón, nada menos el combustible más tóxico, más emisor de CO2. Me parece que usted, en tiempos pretéritos, era un defensor de la energía nuclear. Señor Contreras, a mí no me gusta la tabla maquia, pero ya es el segundo aviso que le hago. Gracias, perdón, señor presidente. Le pido que, por respeto al resto de los grupos que se están ajustando al tiempo, vaya finalizando ya. Muchas gracias. Por el grupo Vox, el señor Requejo. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias por su comparecencia. Y yo quisiera, más que nada, preguntarle o pedirle concreción, concreción porque esta ley la veo muy difusa, como el sol que nos llega, y todo lo arregla con análisis de vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Entonces, quería que me concretara exactamente en algunos casos cómo y exactamente cómo se puede aumentar la resiliencia. Por ejemplo, estamos hablando de sequía, estamos hablando de certificación, estamos hablando de temas que me han parecido muy interesantes y potentes. Pero, por otro lado, tenemos un sistema, un mix energético, pues que yo pienso que habrá que cuidar y, sin embargo, se está tirando o da la impresión de que se va a tirar la mitad a la basura. Es decir, estamos hablando de las nucleares. Las nucleares tienen muy mala prensa, sin embargo, son el 20% del sistema eléctrico español, de lo que nos dan. No están generando nada de CO2 y, sin embargo, estamos prácticamente en esta ley en una venta. Es decir, la China Nacional Nuclear Corporation ha comprado hace poco una compañía que se dedica al desmontaje de las centrales. Nosotros estamos comprando, a cambio, cientos de miles de paneles solares que nosotros no estamos en contra de las renovables, ni mucho menos, pero que queremos que habría que darles otro ritmo, porque nos estamos jugando mucho en esta transición energética. Y ignoramos que hemos vendido, o una empresa española ha vendido 12 salas de monetarización de centrales nucleares a China. Las empresas están al borde de tirar la toalla con la subida de impuestos que ha supuesto, por ejemplo, la ley de la Generalitat, que el Gobierno español se ha negado a recurrirla y, por lo tanto, entra en vigor. Y, hablando con los responsables de esta empresa, pues el futuro lógico e ineludible, en el momento en que se cierre la última central española, es que se va a vender esta empresa. Después quisiera hablarle también de lo que estábamos hablando antes, de sequía, etcétera. Y no hay un plan hidrológico, se consideran las cuencas como elementos cerrados, no se admite una conectividad, se considera la importancia de la agricultura, pero si vamos a seguir en el secano, entonces, ¿cómo se va a distribuir el agua?, ¿qué posibilidades hay? También, otra gran pata que le falta a esta ley es el almacenamiento. Entonces, ¿cómo hacemos con los embalses de bombeo?, ¿qué capacidad tiene España para poder? Tiene que ir acabándose de mitigación. Y me parece muy interesante que nos hablara eso, sobre medidas prácticas y concretas de mitigación. Gracias.